Hola gente linda, gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Hoy estraigo en este video, como ya vieron en el titulo, como organicé mi maquillaje en mi tocador. Así que les voy a mostrar como lo hice, como lo tengo ahora, ya que en el video anterior les mostré como tenía yo mi maquillaje. Pero ahora ya lo tengo de una manera diferente, ya que tengo un tocador y pues no lo tenía. Así que espero que les guste como me ha quedado. Y no te olvides que si te gusta el video, me dejes tu manita arriba, te suscribas a mi canal y me dejes algo en los comentarios. Vamos a empezar. El mueble se ve así, tiene cuatro gavetas, su banquito. Ahora les voy a mostrar como organicé mi maquillaje. Ahí tengo, bueno encima tengo el espejo. Ese organizador lo compré este mismo día que les estoy grabando. Solo lo recibí, ordené y me puse a grabar el video. Así está mejor. Aquí puse mis labiales MAC. Acá están, acá están. Este no es labial, este es un glitter. Es una sombra tipo glitter, como las de Stila. Lo puse acá porque acá tengo lo de MAC. Acá puse todas las sacapuntas que tengo. Y mis dos rizadores de pestañas y todas las sacapuntas. Tengo varias sacapuntas porque, bueno, me encanta tener sacapuntas suficientes para los lápices que a veces se me pierden. O meto una en la cognitiquera, me tengo otra cognitiquera y así. Bueno, me gusta tener varias sacapuntas. Y estos son los delineadores de labios que aquí los puse. Aquí estos tengo acá de Art Deco. Tengo estos de MAC. De MAC son cuatro con este pequeño. Y los demás delineadores de labios son de Art Deco. Y de este lado. De este lado tengo los de NYX. Y tengo los de Bisú. Y tengo este. Bueno, tengo uno. Y tengo este de Huda Beauty. Y de NYX. Y de Bisú. Acá tengo estos así, ordenados. En esta galetita. Aquí puse. Bueno, cositas que ocupo. Como esto. Como esto. Para las cejas. Y esto que es un iluminador en crema. Pero no me gusta. Lo voy a probar. A ver qué tal funciona de primer. Acá puse mis sombras de cejas de Italia. Acá puse más delineadores de labios. Y este que es delineador de labios y labial a la vez de NYX. Y acá hay delineadores de labios de toda marca. Hay de Alley Girl. Hay de The Wet n Wild. De Cover Girl. De Saison. Bueno. Acá hay de muchas marcas. Porque me encantan los delineadores de labios. Yo ya se los he dicho en otros videos. Que yo no me puedo maquillar los labios sin delineadores de labios. Todos estos son delineadores de labios. Acá hay de Italia. Hay de Avon. Hay de esta marca. Que son delineadores de labios en gel. Hay de The Wet n Wild. Bueno. Este Wet n Wild va acá. Porque acá tengo los de Wet n Wild. Bueno. Acá solo esos. Esos. De este lado. Tengo este otro organizador. Donde puse mis lápiz de ojo. Y mis delineadores. Este es de Bisú. Es de ojo. Es un plumín. Así se llaman. Y lápiz de ojo. Y acá hay de toda marca. Porque uso Bisú. Uso. De Italia. Uso de Avon. Y quiero ver que más. Uso estos de The Wet n Wild. Que son bastante buenos. Very Black. Estos son de gel. Lápiz de ojo de gel negro. Y acá tengo los. Acá tengo este también de Mistros. Que es el delineador de ojos. Y acá tengo lápices. Que son para cejas. Tengo estas sombras. Así en barra de Art Deco. Esta es de MAC. Y acá tengo también estas sombras en barra. Que son de MAC. Este es de MAC. Y acá tengo los Chumbo Pencil de NYX. Acá este es un corrector de Art Deco. De larga duración. Que es muy bueno. Yo ya se los he mencionado. Y eso también que es muy bueno. Como prebase de sombras. Sombras. De la marca L.A. Girl. Es un primer. Este es un primer de sombras. De la marca L.A. Girl. Y ese delineador de Italia. Que es muy bueno. Bueno. Y acá tengo los correctores. Corrector de Bisú. Estas sombras que son. Esta es de Art Deco. Que es como las de Estila también. Que son así con glitter. Y esta. Si es de Estila. Esta. Ya está más o menos viejita. Pero lo bueno es que. No se me han secado. Y yo he escuchado. Que algunas de las de Estila. Se secan. Cuando ya están así. Algo. Pasaditas de tiempo. Pero esta ya. Ya tengo rato de tenerla. Y no se me ha secado. Me salió bastante buena. Esta también es sombra. En crema. Así. Con glitter. Pero esta es de Clean Color. Esta si no me salió. Tan buena. Esta también es sombra. En barra de Huda Beauty. Pero. Esos no me gustan mucho. La verdad. Y aquí tengo mis máscaras. De pestaña. Y. Algunos delineadores de ojo. Y estos lápices chiquitos. Que son. Ya. Lo último. De lo que se me está terminando. Que aquí los dejo. Porque todavía me funcionan. Y este es un. Es lo que ocupo. Como de corrector de Clinique. Pero también en base. Esto venía. Esto me lo regalaron. Porque venían por unas compras. Bueno. La chica me lo regaló. Me lo incluyó. Y muy bonito. Y. Ahora. Bueno. Esto es lo que tengo. Encima del tocador. Ahora les voy a mostrar. Esta gaveta. Vean. De encima. Es de vidrio. Y se ve así. En esta gaveta. Tengo mis labiales. Acá. Tengo organizado. Estos tres son de Bisú. Estos son los de Colourpop. Estos de Clinique. Estos dos son de Lime Crime. Y este es de Marc Jacobs. Así chiquito. Y acá tengo organizado. En esta renglera. Estos de E.L.F. Este. Este es el único que tengo. De Jeffree Star. Es el tono Leo. Hermoso labial. Acá tengo los de Essica. Estos son de Ardeco. Acá. Glosses de Ardeco. Con brillo. Me encantan. Este es de larga duración. De Ardeco. Metálico. Me super encanta. También este labial. Y en esta renglera. Tengo los de Itali Cosmetics. Tengo estos de Wet n Wild. Tengo de Level. Y acá. Este lo voy a sacar. Para que lo vean bien. Vean. Este es giratorio. Acá tengo. Los de Colourpop. Estos son de Level. Estos son de Fishishan Formula. Son. Son como brillo. Pero le dan volumen a los labios. Brillo con volumen. Es un Plum Potion. Dice acá. Creo que tienen una fórmula. Que hincha los labios un poco. Me gustan. De estos tengo dos. Acá tengo el de Jades. Igual es. Este es el único que tengo. Y este es de Bisú. De Bisú tengo estos dos. Hermosos. Y. Vean. El giratorio. Bien bonito. Acá. Tengo los de Wet n Wild. Y en esta otra gaveta. Tengo mis paletas. Yo ya les he hecho un video de mi colección de paletas. Y son las mismas que tengo. Así que el enlace. Si quieren ver mi colección de paletas. Se las voy a dejar acá. Acá tengo estas que son las pequeñas. Vamos a ponerlo acá. Para que lo vean. Acá en esta cosita de acrílico. Tengo las sombras pequeñas. Acá en este de plástico. Tengo más. Ah. Esto. Tiene sombra. Pero. Tiene corrector. Tiene el camuflash. De Art Deco. Sí. Entonces este lo voy a poner afuera. Porque este camuflash me sirve de corrector. Entonces. Lo voy a poner acá. Donde están las sombras de ceja. En estas pequeñas. Tengo estas dos que son de Clinique. Y cual. Ya les he mostrado. Ya les he dicho a donde las compro. Esas de Clinique las compro. Pues ahí encima. Prácticamente todos estos productos de. De. Esta otra sombra de. Prestige. Todas estas sombras. Así como la de L'Oreal. Prestige. Medellín. Que tengo. Pues lo compro encima. Y. Bueno. Los que no saben. Verdad. Porque no viven acá en el país. Y man. Es una tienda. De prestigio. Aquí en El Salvador. Es una tienda grande. Es una almacén grande. Y las brochitas. Que ocupo. Con esponjita. Estas brochitas de esponjita. Las ocupo para detalles. En el maquillaje. Y estas pestañas. Que son las únicas que tengo. En la segunda gaveta. De acá. Guarden lo que son. Las brochas. Acá están esas de rostro. Acá están las de ojo. Acá guarden las de ojo. Estas las guardé. En estas tres cositas. Miren. Que son de las que compré. Allí en el Dollar City. Que les dije. Vean. Y en esta. Acá están. Las brochas. Que yo ocupo. Para detalles. También. Para detalles. Así como. Vean. Son brochas pequeñas. Para detalles. Las tengo allí. Acá. Tengo las brochas. Para difuminar. Y acá. Las otras brochas. Como para hacer cut crease. Como para poner. Sombra. Así. De una manera. Que quede. Con bastante. Sombra. En el párpado. Acá. Tengo mis primer. Mis. Mis fix plus. Este es el fix plus. De mac. Y estos son mis primer. Este es fix plus. De. By fast. Este también lo compré. Encima. Que les conté. Que era de mis productos. Acá tengo los rubores. Estas dos son. Son primer. Para el rostro. Estas dos. El rubor. El iluminador. Acá. Vean. Y esta canasta grande. Donde están los polpos. Y los polpos. Translúcidos. Y en la última gaveta. Acá. Tengo esponjas sucias. Que son las que tengo que lavar. Ahí van a disculpar. Por mostrarles esto. Aparte de las esponjas sucias. Tengo acá reservas. De los. Rezadores de pestaña. Acá. Tengo. Mis esponjitas. De MAC. Acá las guardo. En esta. En este plástico durito. Y acá. También. Tengo estos productos. Que son. Que he comprado. Para futuros maquillajes. Y pues. Mis cosmetiqueras. Acá las guardé. Aparte de las cosmetiqueras. Estos estuches de brocha. También. Que. Son. Que ocupo para. No los ocupo. Siempre. Pero si a veces. Cuando. Siento que necesito. Una brocha de acá. Pues. La ocupo. Igual de acá. Tengo. Esta que he dejado acá. Que son las que prácticamente. No mucho. Ocupo. Bueno. Gracias por haber visto. Este video. No olvides suscribirte. A mi canal. Presionar la campanita. Para que YouTube. Te avise. Cuando yo suba. Un nuevo video. Seguirme. En mis redes sociales. Y no olvides. Que si tienes. Primos. Hermanos. Vecinos. Amiguitos. Que sean. Niños. O adolescentes. A que vean. El canal. De Brothers Moon. Les va a gustar. Para los que no saben. Este canal. De Brothers Moon. Son mis hijos. Los que graban. Así que. Les voy a agradecer. Mucho. Su apoyo. Me dejan algo. En los comentarios. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.